Estamos en los últimos metros Estamos cerrando la brecha ¿A qué hora? Estamos esperando material que llegue de Córdoba Que nos han avisado que está llegando a las 6 de la tarde Tenía que llegar bastante antes, está retrasado ¡Suscríbete al canal! 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 Te invala la calma y el viento del sur Te azotan el alma si no escuchan tu voz Si tus gritos no alcanzan, canta, pero canta Cuando el corazón te lata con perisa Y quiera el poder, borraré tu sonrisa Si alguien planta el dolor, si saquean tu esperanza Canta, pero canta Canta con araca, oye como va Toma la esperanza, trae la bacán Cuando el temporal te avata seguro Y una ley sin más te robe el futuro Si tu ocultas la luz, si no estarás mal Y una ley sin más te robe el futuro Gracias.